¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y así es, el día de hoy les vengo con un video un tanto corto, pero la verdad es que me moría de ganas por hacerlo, ya que efectivamente, como estarán leyendo en el título, se ha confirmado una adaptación al anime del manga de Shumatsu no Valkyrie. La verdad es que después de leer el manga, yo estaba seguro que esto era simple cuestión de tiempo, ya que la verdad es uno de mis mangas favoritos y de hecho, les seré honesto, es el primer manga que comienzo a leer antes de ver su anime. Normalmente veo el anime y si me convence, pues entro con el manga, pero en este caso ha sido diferente, ya que la verdad, este manga por su propia cuenta ha sido espectacular. Y bueno, ahora que se ha confirmado el anime, pues solo queda esperar a que se haga una adaptación digna de esta espectacular historia. Pero bueno, ya tenemos algunos datos de la producción del anime que se viene para el próximo año 2021, y la verdad es que ha valido la pena resistir este 2020. Pero bueno, les daré la información sobre la producción de este anime, y claramente me gustaría que me dejen su opinión. Y el equipo de producción está conformado primeramente en la dirección por Masao Okubo, quien se encargó de los episodios 3 y 9 de Full Metal Alchemist Brotherhood. En la composición de la serie está Kazuyuki Fudeyasu, en el diseño de personaje está Masaki Saito, en las canciones Yasuharu Takanashi de Naruto Shippuden, en la producción grafínica de Junitize en Zodiac War, y el tema de apertura será Kamigami de Maximum de Hormone. Actualmente solo tenemos este arte promocional, además de las hipnosis que ya todos ustedes espero que sepan. Y bueno, por si no lo saben, solo daré un pequeño resumen, el cual es básicamente una guerra entre los humanos más poderosos de la historia de la humanidad, los cuales se encargarán de enfrentar a los dioses más poderosos para así darle una oportunidad de supervivencia a la humanidad, convirtiéndose esto en un torneo épico de peleas legendarias. Y la verdad es que hay muchas peleas que me muero de ganas por ver animadas, que creo que serán espectaculares. La verdad es que el manga tiene una calidad increíble, y espero que el estudio seleccionado para animarlo esté a la altura de las expectativas para este manga. Pero bueno, esto es básicamente todo lo que les quería decir, la verdad estoy muy emocionado por la noticia, y me gustaría que ustedes también me dejen su opinión en los comentarios si van a ver este anime, porque yo la verdad ya no puedo esperar. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.